Bueno, en esta hora vamos a hablar acerca de las yemas del durazno. Vamos a hablar del momento en el que la planta de durazno se encuentra totalmente defoliada, sin hoja, y se encuentra preparándose para empezar la floración. ¿Qué pasa en este mes que ya dura? Pues normalmente en este clima la planta se demora un mes después de ser defoliada en abrir las yemas o en empezar la floreación. ¿Por qué se demora un mes? Porque es el tiempo en el que la planta acumula el frío necesario para volver a empezar su etapa productiva. Por lo general estas plantas de clima frío, pues por eso es que son de clima frío, porque necesitan ciertas horas de frío, cierta cantidad de horas de frío para poder dar su respectivo fruto. Si tomamos una planta de estas de urano y la sembramos en un clima caliente, pues la planta va a crecer, pero no va a echar fruto. ¿Por qué? Porque no tiene las suficientes horas de frío. En un clima caliente no sirve este cultivo de durazno. Hay personas que me han preguntado que si pueden sembrar duraznos en clima caliente. No, en el clima caliente no se puede sembrar durazno. ¿Por qué? Porque la planta necesita ciertas horas de frío para poder producir. Entonces, esta es una etapa en la cual la planta se encuentra como seca. Se ve, tiene una apariencia seca, pero la verdad no es una apariencia seca. Lo que se hace es extraerle toda la hoja para que ella pueda volver a empezar su etapa productiva. Pueda acumular las horas de frío que necesita y empezar una nueva etapa. Eso quiere decir que la planta va a volver a echar nuevas hojas, va a volver a echar flor, va a empezar nuevamente con su ciclo. Va a echar fruto nuevo y el ciclo de la planta va a ser, va a ser esto, va a empezar desde cero y va hasta completar los siete meses que ya va la floración, fruto y hasta que nuevamente vuelva a madurar el fruto y esté para cosechar. ¿Por qué se le quita la hoja a la planta? Pues porque si no le quitamos la hoja, la planta se estanca y empieza a secarse poco a poco. Sí van a brotar algunas flores y algunos cogollos nuevos van a brotar. ¿Por qué? Porque la fuerza que tiene la planta hace que ellos broten, ¿sí? Pero ya después de determinado tiempo. Sin embargo, lo ideal es extraerle la hoja. Hay quienes no les gusta extraerle la hoja y la dejan que produzca así. Eso ya es cuestión de ello. Pero lo ideal de la planta, por lo menos esta es la variedad granjarillo, requiere que le extraigamos las hojas. Ahora vamos a mirar con detenimiento las yemas. Como pueden ver, por aquí tenemos unas yemas gruesas y saludables. Estas son las encargadas de brotar nueva hoja y de brotar nueva flor. Tenemos que tener cuidado al momento de la defoliación. Uno, de no quemarla con la cantidad de foliante que le apliquemos. Y dos, de no tumbarla cuando la estamos defoliando. ¿Por qué? Porque eso puede afectar la cosecha. Puede hacer que la producción de frutos sea mermada. O que no produzca lo necesario, lo que la planta debería producir. Así, por lo menos aquí podemos tener una vara completamente salvable. Con unas buenas yemas que están dispuestas. Para que cuando termine ya el proceso de acumulación de frío, empezar a abrir. Como pueden ver, aquí esta planta ya tiene alrededor de 15 días. Casi 20 días. Ya se están empezando a engrosar algunas yemas más. No aclaro bien la imagen, pero bueno. Poco a poco. Y esto hace... Que la yema, cuando se va engrosando poco a poco, ya empieza a abrir. Por allí tenemos una ramita en la que ya hay yemas abriendo. Por acá la tenemos. Aquí ya hay yemas de flor. En este caso, esta ramita ya pronto va a florear. Ya en unos 2 o 3 días ya tiene su respectivo flor. Entonces, esta es la etapa en la que la planta acumula las horas de frío y se desarrollan las yemas para floración y para nueva rama. Entonces, se le hace eliminación de hoja a la planta o de foliación para que ya brote nueva hoja y se ponga a punto para la nueva cosecha. Y así mismo, la nueva flor. Espero que les haya gustado este video. Digo más para la página Cultivando Duraznos. Espero que puedan seguir aprendiendo acerca de Duraznos y poder seguir compartiendo más conocimiento acerca de este hermoso cultivo. Muchas gracias. Y los voy a dejar con esta imagen. ¡Suscríbete al canal!